¡Aloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mele, vamos a divertirnos un rato con Kat Layton. Estamos aquí ya para aceptar el casito número 8, que es lo que nos falta. Así que, nada, vamos para allá, a ver a dónde nos lleva. ¡Cáscaras! ¡Menudo pedazo de barco! Es mucho más lujoso de lo que me imaginaba. Yo también, yo no tengo ni una mísera caseta. Aunque este es el famoso, la Metanic, en serio, como el Titanic. Ahí se rebanaron los sesos con los nombres, la verdad. Es imponente, no me lo puedo creer, vayamos a navegar en él. Ya me esperaba algo mucho menos grandioso, al fin y al cabo lo describían como un crucero de lujo, pero asequible. Vale, como puede ser un barco lujoso, pero asequible. Bueno, se supone que iba a ser un pequeño barco de crucero al alcance de la clase media. ¿Esto es pequeño? Muy pequeño, no parece, caramba, ni en sueños, ta, ta, ta. Y no lo haríamos de no ser por las invitaciones de Madame Papadón. También estoy muy emocionado por lo de los demás de fiesta, navegando por el Támesis, alternando con la élite de Londres. En los billetes pone para celebrar la primera travesía del Tametanic. Esto es muy elegante, a lo mejor es la señorona... A lo mejor es que la señorona no está gorda, no entiendo, sino que tiene un vestido de relleno... Ah, de dinero. Porque tres billetes de un crucero así deben de costar una pequeña fortuna. Hombre, por supuesto que cuestan una fortuna. Y lo dispuso todo para que tú también pudieras venir, Sel, vale. Como amante de las mascotas, hizo valer su peso de influencia por nosotros. Y ella llevará a su querido Rex. ¿O qué pasa? Un lametón de agradecimiento por haberme salvado de morir de aburrimiento en la oficina. ¿Trajiste todo el equipaje? Sí, señorita, se lo di al marinero de la cubierta en un rato. Por cierto, su maleta pesa un montón, señorita, que se ha traído. Pues lo básico, ¿tanto pesaba? La verdad es que sí, no sabía que lo básico pudiera pesar tanto. Venga, vayamos para adentro, vayamos para adentro. ¿Qué dientro os estáis haciendo aquí? Buenas noches, inspector. También invitada al viaje inaugural. Sí, la papadón. Para agradecerme lo duro que ha trabajado por ayudarla. ¿Cómo iba a rechazar una invitación así? Hombre, no la rechaza ni Dios, es que ni Dios. Me empezaba a preguntar con quién podría yo hablar en un barco repleto de millonarios. Se supone que el Tametanic es un crucero de lujo pero asequible. ¿Qué pesaos con ese discursito? A veces estos ricachones no saben ni lo que es asequible, efectivamente. Casi tantos tripulantes como invitados. Ojito, eso está muy bien. ¿Requiere una tripulación considerable? Claro que sí. Es igual que un hotel de lujo, suele tener una media de un empleado cada dos... Cada dos... ¿Cómo se llama esto? ¿Asistentes no? Bueno, ya me entendéis. Clientes, hombre, clientes. Su esos baúles a bordo. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Ni que fueras pisando huevos. Más rápido, marinero, más rápido. Qué pesado el otro, ¿no? El Ben, ojito. Tenemos que subir todo a bordo. Pobre gente, parecen un poco agobiados, ¿eh? ¿Qué pasa, Kett? Es aquella... No es aquella Severina Perfetti. Hacía varios capítulos que no la veíamos, ¿eh? Y ahí la cámara no se ha pasado. Vale. Creo que no se ha visto. Aquí vendrá. Uh. Howard, veo que también habéis traído vuestra mascota. Perfecto. Y también la han invitado a la fiesta del Tametanic. Efectivamente, vosotros no vendréis, ¿verdad? La verdad que sí. Nos ha invitado Madame Papadón. Vaya, como a mí. Esperaba poder relajarme y disfrutar del crucero. Contigo a bordo no creo que eso... sea ya posible. Será cabrona. Vamos. No sea negativa. Lo pasaremos bien juntas. Oh, señorita. Parece que ya podemos embarcar. Vale, perfecto. El Capitán Pullman. Ojito. Este es de Pullman Tour a tope. Bien grandote. Disculpen la espera, damas y caballeros. Pero ya estamos listos para embarcar. Tengan cuidado al subir por la pasarela y disfruten de la travesía. ¡Qué emoción! Vamos todos a bordo. Oh, espérenos, señorita. Oye, no olvides de tu mascota. Pobre es él. En el interior es mucho más grande de lo que me esperaba. Me pregunto cuáles serán nuestros camarotes. Los números de los camarotes estarán en el billete. De veras, veamos. Así que aquí lo pone. Por lo visto, yo estoy en la clase lujo estándar. ¿Cómo? Yo también... Todos estaréis en la misma. Pues es verdad. Pero nuestro número de camarote... Y nuestro número de camarote es el mismo. Parece que seremos compañeras de habitación. Madame Papadón me debe una explicación. En la clase normal estándar. Número de camarote... El mismo que yo, chaval. Parece que nos han puesto juntos. Bien, creo que nuestro camarote está por aquí. Nos vemos después. ¿Vale? Vale, Howard. Hasta luego. Vamos nosotros. Perfecto. Este va a ser divertido. Tú no vienes él. Tu camarote está en la otra punta. ¿Eh? Puede que te hayan dejado subir. Pero no puedes compartir camarote con dos damas como nosotras. Ya. Ya lo sabía. Es que me confundí. Pajaritas, espérame. Parece que los alojamientos de lujo están por aquí. ¿Vale? Las fases monedas a buenas horas. A ver. Una monedita. Aquí. A ver. La luz. Tiene una monedita. Aquí nada. Por aquí por ahora nada. Esto nada. Aquí. A ver. Pondrán algo. Nada. A ver. Esto seguro. Vale. La máquina no tiene nada. No. No quiero por ahora ir al nada del barco. Salida de emergencia. Vale. Pues vamos a hablar con este que nos lo encontramos siempre. Y bueno. Tiene un puzzlecito. Así que bastante guay. ¿Qué hace ahí plantado? Me he encontrado un puzzle en la puerta de mi camarote. Pues vamos a verlo. Que la señorita perfectí quiere resolverlo. Jugando a los dardos. Jugamos a los dardos. La diana es como la de la imagen. En el turno anterior lanzaste tres dardos. Y todos ellos acabaron en secciones distintas. ¿Cuál es la puntuación más baja posible de ese turno? Toca en el marco para introducir la respuesta. Pues mira. Secciones distintas. No. Pues quince. Venga. Porque uno lo tiras fuera. ¿No? Y luego cinco y tal. Fuera también se considera una sección. Digo yo. Fácil y sencillo. Hombre. Venga ya. Vale, vale, vale. Cero, cinco, diez. Ahí está. Vale. Resuelto. Ya está resuelto. Efectivamente. En vez de la sensación de catarsis y euforia que ofrece la imagen del padre del protagonista tal hundirse en una tina. ¿Pero qué me estás contando? Chico. Vamos a hablar con esta que está en todos lados. Todos los capítulos hemos hablado con esta señora. Ah, menudo barco, ¿no creéis? Es fabuloso. ¿A que sí? Y nada menos que en su primera travesía. Mirad el interior. Que interiores más relucientes. Está todo a gusto. Ya estoy deseando que empiece la fiesta. Vale. Ah, vale, que tengo que ir. Vamos. Ahí estamos. Vale. ¡Uh! Un buen camarote, ¿eh, amigas? Ojito. Vaya, dos. Conquesta la clase lujo estándar. La verdad es que es un camarote bastante grande. Menuda suerte. Sí, mucho mejor de lo que me esperaba. Mi maleta ya está aquí, por lo que veo. No es un poco voluminosa. ¿Qué has metido, Catril? Bueno, el detective siempre debe estar preparada. Necesito muchas cosas importantes. ¿Hasta para una sola noche? Joder. ¿No crees que es demasiado para una sola noche? Con eso podré pasar una semana entera. No creo. He reducido mi equipaje al mínimo indispensable. Deberíamos subir a la cubierta. Demasiado tiempo para resultar aquí. Vamos a buscar a Howard, el inspector. Por si quieren venir con nosotras. De acuerdo. Busquemos su camarote en clase normal. Bueno, se están alado. Se están alado. Realmente están alado. Ah, bueno. Vamos a cotillar esto. Dame... A ver, dame... Joé, macho. Es que se me mueven los controles realmente en todos los mandos. Incluso este es el pro. Y me pasa también que a veces se me queda ahí pillado y se me va... Se me mueve solo. A ver, ahí. Aquí hay un cofrecito. ¡Un puzzle! Vamos para allá. Vale. Me ha mueblado de manera impecable. Habla un puzzle. Venga, déjate de tonterías. Y vamos allá. A ver si es sencillito. Seguir la corriente 2. Vale. Como se muestra, hay varios depósitos conectados entre sí. En el sistema uno de 3 litros, otro de 4, otro de 6, otro de 7. Abrir un grifo. El zumo circula. Ta, ta, ta. Reparte el zumo de modo que los dos depósitos de la izquierda se llenen justo hasta las líneas rojas. Vale. Que estos son 2 y estos son 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vamos a... 5, ¿eh? 5. 6. Vamos a meter el otro aquí. Vamos a meter esto aquí. Son 3. Vale. Creo que lo acabo de liar. A ver, a ver, a ver. Que me he liado aquí. 1. A ver, vamos a meter este. Y aquí dejamos esto. Se quedan en 4. Subimos esto. Ahí se queda 1. Bajamos esto. Se quedan 3. Llenamos este 1. No, la acabo de liar otra vez. Fuck. A ver, a ver. Empecemos. 4. Se quedan en 3. Y aquí solo entran 3. 1. 6. Se quedan... Ah, se quedan 3. Pensé que se quedaba en 2. A ver, a ver. 7, 4. Se quedan 3. Pero necesito que se quede 1. Ahí se quedan 4. 6. Se queda 1. Seguimos así. Se queda en 4. 3. 2. Se queda 1. Ahora llenamos esto. Aquí. Vale. Ah, se vuelve a quedar en 1. Pensé que se quedaba en 2. Mierda, lo he calculado mal. No, le he vuelto a liar, ¿no? A ver. A ver. A ver. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver. 6. Se queda 1. Necesito 2 veces 1. Pero no sé cómo conseguir 2 veces 1. Vale. Vamos a pasar esto aquí. Necesito que aquí se quede 1. aquí se van a quedar 4. Vale. Vale. 3. 3. 3. Aquí se van a quedar 2. Estos unos ya los tengo. Si hago 1 más 2 son 3. A ver si hago esto. Esto. Y aquí van a entrar 2. Se va a quedar en 1. De tal manera que aquí tengo... No, le he liado. No, le he liado. Oe. A ver. Avanzamos este 1 para aquí. Ahí se quedan en 4. Se queda 1 ahí. Aquí se va a llenar 1. Se quedan en 2. Aquí se queda 1. Estamos en las mismas. Vamos a meter 2 aquí. ¿Vale? 3. Se quedan en 1. Se quedan en 3. No. Le he liado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Un segundo. Ah, no puedo... No puedo retroceder más. Si aquí meto... Me queda 1. 4. Y ahora, ¿cómo me quedo con 1? Para meterlo aquí. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 5. No. Este. Me quedo con dos. Uf, qué complicado me está resultando, ¿eh? Aquí hay cinco. Vale. Vale, ya está. Pesado. Qué burro que soy, macho. Ya está. Me he liado de mala manera. Me he liado de más, me he liado de más. Tenía que haber tardado menos. Me he liado de más porque estaba tratando de llenar primero el otro, el de dos, en vez de esto. Pero bueno. Lujo asequible, vale. Turum, turum. Vale, por aquí no creo que haya la frutita. Igual tiene algo, no. El sofá, comentarios, nada. Esta cama también está. En los cajones nada. Yo creo que por aquí nada más. Vale, pues vamos al camarote de los chiquetes. Me he tardado más de lo que esperaba. Igual este capítulo lo tengo que repartir en tres vídeos, ¿vale? En la hardware. Espero que el inspector y tú ya os hayáis instalados. Ni punto de comparación una con otra, ¿eh? Esta es la clase normal estándar. Hola, señorita. Señorita, ¿pasa algo? No deja de examinarlo con la mirada. Bueno, parece un poco más. Yo diría que algunos peldaños de la escalera del ojo. Si vuestro camarote fuera el reset, digamos que el nuestro sería... No, no, señor, lo robo. Los dos estamos en clase estándar. No puede haber tanta diferencia de camarote. Creo que es un camarote espléndido. Un techo para protegernos de la lluvia. Aparece para protegernos del viento. Y una puerta para no oír ruidos. No es lo que necesitamos. Venga. Sí, inspector. Bueno, Howard, no dejes que este ridículo camarote te desanime. Ojito la otra. Que es subidita. Dale otra vez con el tema. En fin, perfecto. Y yo nos preguntábamos si nos queréis acompañar a la cubierta. Vale. ¿A qué esperamos entonces? Vamos allá. Vamos a ver aquí si nos tienen algún... Alguno de estos. ¿Esto qué es? Vale. Camarote. Por aquí hemos pasado algo. Vale. Nada. Aquí este mueble. A ver. Un puzzle. Vale. Vaya. Hay que ver. Kat tiene razón. Sí que los puzzles del camarote. Etcétera, etcétera. Tuturum. ¿Qué? Vamos para allá. ¿Has decidido visitar una fabulosa divina para descubrir que tú puedes decidir tu propio destino? Vale. Este es como el otro. Vale. 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 Tenemos 9. El 9 está relacionado con este. El 5 está relacionado con este. El 3 está relacionado con este. Vale. 3, 3, 2, 8. El 8 no me mete con ningún otro. El 2 tampoco. Si hago 5, 5, 6, 7, 4, 9. Sí, vale. A ver. Porque he dejado de escuchar. Se me han apagado esto. 5, 5, 6, 7, 7, 9. No, espera. 4, 9, 9. A ver. 3, 3, 8, 2. Perfecto. Hecho y derecho. A la primera. Efectivamente, inspector. Vale. Fácil, fácil, fácil. De decidir y de hacer. Vale. Buen trabajo, inspector. Usted es un orgullo para Scotland Yard. Ja, ja, ja. Bueno, encima vacilón. Dame una monedita. A ver. Esta luz nada. Esta luz parece que tampoco. Aquí hay algo. Monedita. Y yo creo que no hay nada más, chicos. No hay nada más. Ya hemos visto esto. Así que nada. Bastante normalita. Etcétera, etcétera. Bueno, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Vamos a darle a guardar. Vamos a darle a guardar la partida. Realmente los vídeos es lo que grabo. Las horas no os tenéis que fijar por las de ahí. Le he dado ya a guardar. Tengo que ir dejando este vídeo por aquí. Porque tengo que ir a hacer cositas. Así que nada. Un vídeo mucho más corto de lo habitual. Aproximadamente unos 23 minutos. Normalmente duran más del doble. Así que este episodio, este caso, lo dividiremos en tres vídeos. Yo creo que será lo más adecuado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.